Hay que empezar por lo espiritual. Si tenemos fortaleza espiritual, tenemos fortaleza mental. Atención porque este tema, si tú dices, ah, eso ya lo recibí cuando fui allá, a lo mejor no lo aprovechaste tan bien. Y como vienen las cosas caminando en el mundo, mira que vamos a necesitar fortaleza espiritual. Entonces, repito, si tenemos fortaleza espiritual, tenemos fortaleza mental. Ahora, pongan mucha atención y ahorita lo anotan. La persona que en esto sea más fuerte, es más feliz. Anótalo. Si tengo fortaleza espiritual, es porque tengo fortaleza mental. Y si yo tengo esto, seré más feliz. O, si ya lo tienes, soy más feliz. Aleluya. Entonces, el que no tiene fortaleza espiritual, atención, porque esto puede ser un... Aunque hayas venido en los grupos a recibir este tema, a lo mejor no lo has captado del todo. Y yo oro al Ruach HaKodis de Yahshua Mashiach que te toque hoy para que entiendas bien lo que es tener fortaleza espiritual. Yo ponía un ejemplo cuando vinieron los hermanos. El ejemplo más claro son los Juegos Paralímpicos. Porque, al menos aquí en México, las personas discapacitadas eran las que obtenían más medallas. Bueno, nosotros ya no vemos nada de eso, guardando Torah. Pero antes sí lo veíamos. Bueno, entonces, las personas discapacitadas, ¿por qué ganaban más medallas que las personas que estaban totalmente sanas, fuertes de todo? ¿Por qué traían más medallas los de natación, etcétera, etcétera, discapacitados? ¿Por qué? Porque tienen fortaleza mental. Ellos le podían llamar fortaleza espiritual, pero la fortaleza espiritual solamente viene cuando el Espíritu de Yahweh, como tú lo conociste, Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruach HaKodes, toca nuestra alma y estamos bautizados con el Ruach HaKodes. Es cuando tenemos fortaleza espiritual. Si a una persona tú le dices, hay que guardar la Torah, y se te dice, no, eso es una carga, ¿cómo? No, no, esa persona no tiene fortaleza ni mental ni menos espiritual. Porque para guardar Torah, entonces, hay que tener fortaleza, voluntad de decir, voy a guardar el Shabbat, voy a bajar la cortina de mi negocio el viernes antes de que se ponga el sol, y voy a guardar el Shabbat, y la levanta su cortina de su negocio después de que se pone el sol el sábado, para que se entienda bien es prácticos. Ahora, vamos a Segunda de Corintios, por favor, vamos allá a Segunda de Corintios, en el capítulo 12, Segunda de Corintios 12, en el verso 10. Voy a ir tomando mucha agua, porque estuve ministrando hace un momento en la oficina, perdónenme hermanos, no les quiero antojar el agua, pero yo soy el que estoy predicando. Bueno, Segunda de Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Yahshua Gamashia, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este, cuando somos débiles, cuando somos humildes, cuando somos mansos, como se ministró ayer o anterior, bueno, la idea es esta, la idea es esta, si somos débiles, me refiero en ser humildes, entonces somos fuertes. Ahora, ¿qué se necesita para tener fortaleza espiritual y, por lo tanto, fortaleza mental, o más bien, fortaleza mental y espiritual? Bueno, nos basta y se necesita la gracia de Yahshua. No necesitas hacer un gran esfuerzo, no somos salvos por nosotros mismos, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Lo mismo es para tener fortaleza espiritual. Pero el Eterno da crecimiento y eso se llama santificación. Una cosa es la salvación por la sangre bendita de nuestro Adón, Yahshua Gamashia, y otra es la santificación por medio del Ruach HaKodes. Si tú, cada día, horas más, y tienes, como ya lo ministré en diferentes ministraciones, espíritu de oración, y horas todo el tiempo, entonces tendrás una fuerza, fortaleza mental como nunca, y por lo tanto, tendrás una fortaleza espiritual como nunca. Te lo garantizo, hazlo. Pero para eso solamente nos basta la gracia de Yahshua. Cuando yo inicié ministrando Torah, etc., yo le decía al Eterno, Padre, dame aún más, que haya yo más gracia ante tus benditos ojos, y por favor, dame fortaleza, dame fortaleza en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Necesitamos estar sanos. Nos basta la gracia de Yahshua Gamashia. Ahora, el que es débil en la fe, el que es débil en la fe, yo lo he visto muchas veces en la oficina, miles de miles de miles en todos estos años, cuando una persona entra a la oficina, noto cuando una persona tiene fortaleza espiritual, y cuando otra persona tiene, otro hermano tiene fortaleza, si tienen debilidad, o si tienen fortaleza espiritual. Si tienen débil su fe, es porque le preguntan todo lo que le sucede a Yahshua. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se murió mi esposa, mi esposo, mis hijos? ¿Por qué perdí el trabajo? Ellos casi son inocentes, son víctimas, y no se fijan que son por sus propios pecados, porque la Torah es bendición. Guardar la Torah es bendición. En Proverbios dice, la bendición de Yahweh no añade tristeza. Entonces, si no se tiene el suficiente sueldo para llevar el pan a la boca, a la casa, pues, eso sería tristeza. La bendición de Yahweh no añade tristeza. Si nosotros guardamos la Torah, es una bendición. Y la bendición de Yahweh no añade tristeza. Estamos siempre gozosos. Por eso dije, el que es más fuerte en lo espiritual, ese es más feliz. Ese es más gozoso, tiene más felicidad. Sinjá en hebreo. Entonces, una persona débil en la fe le va a estar preguntando de cada situación que le sucede en la vida al Eterno. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó el otro? Y aparte de eso, la persona discute con el Todopoderoso Yahshua, lo que Yahshua le entrega y por qué se lo entrega. Y de la manera, de una mala manera, la persona discute con el Eterno, siendo que somos nada. El Salmo 8 del Rey David dice, ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y todas las noches yo le digo al Eterno al orar, Padre, yo soy tu hijo, soy tu criatura, pero ya soy tu hijo. Y tan pequeño, y cómo es posible que yo pueda orar, inclusive con mi mente, y tú me escuches, y tú que eres el Todopoderoso Creador de Galaxias, me puedas escuchar. Pero es porque ya se tiene fortaleza espiritual y se tiene humildad, y humildad genuina, no hipócrita. Eso no serviría. Entonces, repito, cuando una persona entra a la oficina, si es nuevecito y me dice, pero es que esto, me pasó esto, se le disculpa, porque es nuevo en la Torah. Pero una persona que ya tiene varios años, y que entra a la oficina y sigue causando problemas de una u otra forma, y dice, bueno, es que me pasó esto, me pasó el otro. Es una persona que está débil en su fe, no tiene fortaleza ni mental ni espiritual. Y sobre todo cuando no se reconocen los errores y los pecados. La persona discute con el Eterno, pero ¿quiénes somos nosotros para discutir con el Eterno? Ahora, pueden anotar esto, confiar en Yahshua demuestra fortaleza espiritual. Esa es la forma como nosotros podemos demostrar nuestra fortaleza espiritual, o nuestra fe en Yahshua, demostrando o teniendo fortaleza espiritual. Es decir, si nosotros confiamos en Yahshua, como dice la palabra fe en hebreo, emuná, creer, confiar y obedecer, si nosotros confiamos realmente, betuaj en hebreo, entonces estamos demostrando la fortaleza que tenemos. Si confiamos, cuando una persona se está preocupando, y es que la tribulación, y es que esto, y es que lo que tú ya sabes a qué me refiero de todo, y es que esto, y es que aquí, y es que allá, ay no, y gritos, etcétera, etcétera, es débil en la fe, no tiene fortaleza espiritual, no ha crecido, necesita conocer realmente a Yahshua, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la persona entonces queda atada al diablo, por sus propios pecados, sus propias concupiscencias, por su propio orgullo. ¿Qué debemos de hacer? A ver, pidamos que Yahshua Mashiach aumente nuestra fe, aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado, cuando los apóstoles en aquel momento no pudieron echar los demonios, o el demonio, le pidieron al Eterno, aumentanos la fe, porque el Eterno se enojó, ¿sabes? El Eterno, el Eterno, pero es un enojo kadosh, hay un tema que se llama los atributos del ojín, no es como nuestro enojo, el enojo del Eterno es kadosh, él es su santidad, no ya sabes quién, hay un hombre que apenas se puede caminar, no, es el Todopoderoso, es varón de guerra, aleluya. Miren por qué el Eterno va a lanzar su ira, ayer yo veía yo que un sacerdote dijo que Dios era gay, y que Dios era lesbiana, Yahshua jamás se arrepende a ese diablo, y si no se arrepiente, va a amanecer frito en el infierno, terrible, ¿no? Hermanos, en estos días yo me puse a revisar noticias, y dije, Padre Eterno, yo desconocía que había todo esto, perdóname, que cantidad de blasfemias contra nuestro elogín, cantidad, no te imaginas, no me atrevo a mencionarlas, con razón, y con justa razón, porque el Eterno es un juez justo, va a lanzar su gran tribulación y su ira, su enojo es kadosh. Bueno, pidamos, decía yo, ese hombre que tenía su hijo endemoniado, aumenta mi fe, y los apóstoles le dijeron, los shalejín, los discípulos, a Yahshua jamás ya, creemos, pero aumentanos la fe, hay que decir eso todos los días, hermanos, pero hacerlo de corazón, todos los días yo le digo que aumente mi fe, pidamos a Yahshua jamás ya que aumente nuestra fe, y confiando en Yahshua jamás ya, y no estando todo el tiempo asustados, es como demostramos la fortaleza espiritual, y eso se traduce también en fortaleza mental. Ahora, un consejo, como lo estuve yo diciendo en los grupos que estuvieron viniendo, pide consejo a los santos para todo, tú sabes quién es un kadosh y quién no es kadosh en una congregación, porque en todas las congregaciones va a haber trigo y cizaña, no lo digo yo, lo dice Yahshua, acerca a todos los que son kadoshim, pero tú te vas a acercar, si eres chismoso, te vas a acercar a los murmuradores, etcétera, etcétera, se nota luego, luego, como cuando está murmurando la gente, claro que sí, pide consejo a los más crecidos, a los más crecidos, lógico, espiritualmente que tú, no me refiero a la altura física, pide consejo, ni a la edad, pero si los viejos sabemos más, eso es definitivo, más que un joven, eso es lógico, pide consejo a los más crecidos espiritualmente, y entonces cuando nosotros creemos en Yahshua, confiamos en Yahshua, guardamos la Torah, tenemos fortaleza espiritual, tenemos fortaleza mental, sabemos que es por gracia todo, y tenemos una fe aumentada gracias al Eterno, entonces encontramos motivo para vivir, por eso hay tanta depresión, yo había dicho ya en temas anteriores, ya desde hace unos ocho o diez años, es este mismo bendito altar, mis veas, de la Torah, en la que guílago soy paz, de Tehuacán, Puebla, México, que la depresión iba hacia arriba, ahora está increíblemente arriba, los antidepresivos, se venden más que los antibióticos, y que los analgésicos juntos, escuchaste bien, sé lo que te estoy diciendo, ahora, ¿por qué crees que hay depresión? Porque la gente no encuentra motivo para vivir, por su propio orgullo, ha buscado doctrinas falsas, en sectas, etcétera, yendo a llorar brujos, a hechiceros, a santeros, etcétera, teniendo fe en una pata de conejo que trae en su camioneta o en su coche todo el tiempo, teniendo cantidad de porquería y media ahí, en su espejo retrovisor, teniendo fe en eso, terrible, nosotros encontramos un motivo para vivir, hay un tema que le titulé, ¿para qué nací? véanlo después, ¿para qué nací? Yo no nací para ser médico, perdón para los que hayan oído esta enseñanza, yo nací para adorar a Yahweh, ¿quién es Yahshua Gamachia? Me hizo médico, cirujano, para de ahí poder llevar el sustento a mi casa, que el eterno me bendijera con trabajo, pero no nací para eso, nací para adorar a Yahweh, así como cada uno de los otros, nosotros y ustedes amados a Gayot, y ustedes a Yahshin, para eso nacimos, para adorar a Yahweh, no nacimos para lo que nos dedicamos, para llevar el pan a la mesa, porque nuestro motivo es Yahshua Gamachia, por eso tenemos motivo para vivir, todos los que estamos aquí, trabajamos en lo secular, y allá también, pero a veces ya estamos contando los días, al menos los que estamos enamorados del eterno, y su bendita Torah, para que ya sea Shabbat, queremos estar en la Keilah, queremos estar en contacto con los hermanos, yo quiero ministrarte, yo quiero enseñarte lo humildemente, yo sé, un consejo hermanos, perdón de que vaya de aquí para allá, pero sobre lo mismo, ¿cómo se obtiene la fortaleza espiritual? Equilibra las emociones, porque si tú todavía estallas por cualquier cosa, y das golpes en las puertas, y en la mesa, todavía estás mal totalmente, diciéndote mesiánico, teniendo talido, kipay, sipsi y demás, o las hermanas que tienen todavía su mitpajad y demás, pero si tú todavía gritas en tu casa y demás, estás mal, tienes que arrepentir de todo corazón, Yahshua viene pronto, piensa en las fiestas, sí, vienen las fiestas, pero ¿qué representan las fiestas? La Torah viviente, ¿quién es Yahshua, Hamashia, o no, Él dio la vida por nosotros? Equilibrar las emociones, otro consejo, cambia lo que puedas cambiar, no te metas en cosas que no puedas cambiar, a mí no me toca declarar cuáles van a ser los precios del petróleo para mañana, ¿verdad? no, me toca atender mi familia en primer lugar, adorar a Yahweh en primer lugar, atender mi familia, atender la congregación local y mundial, esa es mi obligación, y no es tanto obligación, sino algo con mucho gusto, y puedo cambiar lo que pueda, yo voy a actuar, cambiar lo que pueda yo cambiar, lo que no pueda cambiar, dejarlo al eterno, otro consejo, da un paso a la vez, no quieras correr apenas empezando a gatear, como decimos, sin ser irreverente, apenas empezando a caminar, da un paso a la vez, porque si no puedes sufrir un tropezón, da un paso a la vez, para los que ya están un poquito más crecidos, pero también para los nuevecitos, sé compasivo contigo mismo, ya no te azotes, nada más si arrepiéntete, apártate de los pecados, ya no los vuelvas a cometer, y vive en santidad, pero sé compasivo contigo mismo, ya ha hablado en muchos temas, sobre la culpabilidad, la culpabilidad, si tú ya te arrepentiste, te apartaste, la sangre bendita de Yahshua, limpia todo pecado, eso dice el Taná, 1 Juan 1, 9, pero si tú todo el viento, sigues todo el tiempo, te sigues latigueando, ese es tu problema, y por eso luego tenías una cara, de este tamaño, y no puedes ni sonreír, sé compasivo contigo mismo, atiéndete, si tienes alguna enfermedad, en primer lugar, llama, manda un mensaje por Whatsapp, y ora, oraremos aquí, nosotros, yo oraré por ti, para que seas sanado, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y él te va a sanar, no yo, atención, otro consejo, no seas frágil, hay unos que tienen fe de azúcar, y a eso ya lo he ministrado, desde hace muchos años, fe de azúcar, es que tantito, se le llama la atención, a una persona, por estar haciendo algo mal, y se derrite, y se tambalea todo, porque tiene una fe de azúcar, no tiene una fe sólida, no tiene fortaleza espiritual, no tiene fortaleza mental, no seas frágil, y atención a esto, no anoten, véanme tantito allá y acá, la fragilidad, no es una cualidad, anótalo, la fragilidad, no es una cualidad, que diga, soy frágil, si dice en la Taná, que somos fuertes, en Yahshua Gamashiach, en espíritu, en alma y en cuerpo, y si estamos enfermos, nos levanta y con más fuerza, ahora levanten la mano allá, y acá los que gusten, que estén enfermos, vas a ser sanado, si lo crees, ahora mismo, oro por todos mis hermanos, y hermanas que están enfermos, fuera de todos los demonios, fuera toda enfermedad, en el nombre bendito, de Yahshua Gamashiach, dale mucho fuego, de tu bendito, que el fuego, de tu bendito, que queme toda célula, que no sea la normal, toda célula de inflamación, toda célula de cáncer, toda célula de cualquier tipo, forma, clase o género, de enfermedad, sea quemada, por el fuego, de tu bendito, a acodes, lanzo la palabra profética, y es hecho por fe, en el nombre bendito, y por dos, de nuestro don Yahshua Gamashiach, no aplaudimos, omen, ve omen, y fue hecho por fe, si tú tuviste fue, ya fuiste sanado, en este momento, créemelo, créemelo, hay muchas veces, que el E.T. no quiere otras cosas, pero ya fuiste sanado, hermano, hermana, créemelo, ahora, recuerda, la fragilidad, no es una cualidad, no es una cualidad, no, no es una cualidad, no es que presumamos, de ser muy machos, o las mujeres, de ser muy hembras, no, es que no tenemos, que ser frágiles, porque tenemos al Rey de Reyes, como Señor, y entonces, no somos frágiles, otro consejo, oremos, oremos, y sirvamos a Yahshua, dentro de la Keila, a pesar de que la Keila, ya esté cerrada, reúnete con tu Rue, a través de videollamada, o velo a visitar a su casa, según el caso, oremos, y sirvamos a Yahshua, a Hamashiach, otro consejo, quieres tener fortaleza espiritual, apoya a tu Rue, y a los ancianos, de la congregación, apoya a tu Rue, atención, lo que voy a decir, no se vaya a malinterpretar, porque en esto, yo siempre tengo mucho cuidado, pero cuando yo, todavía, me congregaba, para la abundancia, en una congregación, yo siempre estaba pendiente, que le faltaba al pastor, y hasta a propósito, le veía sus zapatos, para ver si ya estaban desgastados, y demás, no te estoy pidiendo nada para mí, a mí déjenme aparte, por favor, no se vaya a malinterpretar esto, soy claro en esto, verdad, y entonces, yo siempre veía, que le faltaba, a mi pastor, y decía yo, no pues, voy a regalarle unos zapatos, etcétera, mi esposa, con la, que en aquel entonces, era hermana, no, se veía que sus cacerolas, ya estaban desgastadas, le decía a mi esposa, hermana, que le hace falta, nada, no me hace falta nada, si hermana, mire este sartén, ya el mango, es peligroso, se voltea, y el aceite se le riega, y el eterno no lo quiera, le salpica en sus piernas, no, le voy a comprar una batería, no sé cómo se llame, una, cazuelas, pues cacerolas, y demás, eso es importante, bueno, pero la cuestión es orar por el roe, orar por los ancianos, que sean bendecidos, que sean guardados, nosotros estamos atalayando, somos punta de lanza, por qué no decirlo, y tendrás fortaleza espiritual, antes, que estar chismeando contra el roe, y los ancianos, antes, eso no se debe de hacer, para empezar, me refiero, siempre orar por el roe, bendecir al roe, aleluya, y si lo hacemos así, hoy tenemos un roe de visita, hablo claro, tenemos un roe de visita, y entonces, yo oro por el roe, bendigo al roe, siempre estoy orando por él, por su familia, por la que lleva, en otra parte, de la república mexicana, entonces, recuerda eso, si apoyas al roe, lo bendices al roe, a los ancianos, y demás, tendrás, estarás demostrando, fortaleza espiritual, pero el eterno, te la va a acrecentar, ahora mucha atención, otra forma también, otros consejos, más bien, de cómo se obtiene, la fortaleza espiritual, y la fortaleza mental, es, practica la humildad, sea humilde, pero de veras, de corazón, los que tienen todavía, cada vez de orgullo, se les nota, a leguas, es decir, a kilómetros, a mucha distancia, la corona de Efraín, como dice el profeta Isaías, se les nota, una corona de orgullo, yo las puedo de todas, eso, cae muy mal, eso no lo quiere el eterno, ya vimos ayer, el sermón del monte, al menos, algunas, algunas enseñanzas, bueno, la idea es, practicar la humildad, ser humildes, no payasos, ser humildes, la gratitud, ser agradecidos, en primer lugar, con el eterno, yo siempre agradecí, agradecí a mi papá, y a mi mamá, las bendiciones, a mis hermanos, en sangre, a los hermanos, en Yahshua HaMashiach, a las hermanas, en Yahshua HaMashiach, ser agradecidos, yo les comentaba, cuando estuvieron, viniendo los grupos, el pan y el vino, ya lo tomamos hoy, en la mañana, sean agradecidos, con los hermanos, que te sirven el pan, que te dan el pan, y el vino, todo lo hacen, con una higiene tremenda, con guantes, todo, todo es kosher, todo es limpio, ser agradecidos, no nada más pasar por el pan, y el vino, ya me doy la vuelta, no siempre ser agradecidos, yo ponía un ejemplo, si yo voy, fuera de Shabbat, a la gasolinera, ahorita todavía no estoy manejando, pues, pero, mi automóvil, pero, pasaba yo a la gasolinera, y cuando cargaba yo gasolina, le decía yo al muchacho, lléname el tanque, por favor, como ya me conocen, me decían, doctor, ¿cómo está usted? ¿le lleno el tanque? sí, lleno el tanque, y chécale la presión de las llantas, permítame tomar un poco de agua. y entonces, lo que sucedía, es que, ya una vez que, el muchacho, había acabado con el servicio, no es una irreverencia, llevarme un dulce, por favor, los religiosos, no se den golpes de pecho, es para lubricar la garganta, y poder seguir predicando. Y entonces, yo le agradecé al muchacho, ten lo de la gasolina, estoy hablando fuera de Shabbat, digamos, lo que hago fuera de Shabbat, y ten para algo, un refresco, una comida, no sé, ay, gracias, doctor, siempre ser agradecidos. Les ponía el ejemplo, a los grupos que estuvieron viniendo, que generalmente, aquí en México, en los mercados, la gente humilde, más humilde, que baja de los pueblitos, o baja de la sierra, de los montes, vienen a vender sus rábanos, su lechuga, su coliflor, etcétera, todo lo que ellos siembran, cosechan allá, y la gente de la sociedad, los copetudos, y las mujeres copetudas de la sociedad, que llegan con carros, último modelo, siempre regateando, el precio al más humilde, increíble, eso no se va a acabar, la gente, un escritor, y no quiero nombrarlo, dijo, tras una gran fortuna, hay un gran crimen, y es que primero, lo dijo Yashua, tras una gran fortuna, hay un gran crimen, o no se le paga, lo justo a los trabajadores, o no se les paga, a tiempo, no se les ayuda en nada, etcétera, 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 grabense todo eso, hay que cumplir con todos, bueno, entonces, la gente, ofende a la gente, pobre, los que viven aquí en México, me van a entender muy bien, tal vez en otros países, lo que decimos marchantes, y no es una irreverencia, es decir, eres ese marchante, bueno, si se dice con un aspecto despectivo, que feo, no, pero marchante, es una palabra francesa, marchante, o marchante, que quiere decir comerciante, bendito es el abacados, pedir perdón, para tener fortaleza espiritual, otro consejo, anótalo, pide perdón, a los que ofendiste, rápido, viene pesa, que estás esperando, pero sobre todo, ya, pórtate bien, viene el eterno, ya, soga masía, tanto que se ha ministrado, los nuevecitos, pidan perdón, al eterno, ve a pedir perdón, al que ofendiste, y perdón a los que te ofendieron, de todo corazón, si ya no duele, o sea, si me refiero, si ya no duele en el alma, es porque ya, hace poco, uno de los hermanos, en los grupos, que estuvieron viniendo, entró a la oficina, los estuve atendiendo, y, es que esto se repite muchas veces, doctor, yo quiero que, usted me perdone, porque yo hablé mal de usted, etc, etc, Roy, usted es mi Roy, etc, ni me acuerdo, no me acuerdo, eso quisiera que te perdone, ah, pero me las debes, no hombre, como, no, ya no duele, tienes que aprender eso, el que guarda rencor, si yo digo, que no hago negocio, con los videos, es porque no hago negocio, con los videos, bueno, apenas una persona, de tantas, con difamación, no, el Roy, si hace negocio, con los videos, que voy a hacer, guardar rencor, nada, yo inclusive, empecé a orar, por ese pobre, para que el eterno, le abra los ojos, y se arrepienta, antes de que sea tarde, porque está difamando, y eso es muy feo, ahora, pero que me duela, no, para nada, no me duele, para nada, no, no, ya tengo historial, hay un historial, de haber aguantado, muchos golpes, gracias, a Yasuo, por la fortaleza, mental, y sobre todo, la espiritual, ahora, entonces, practiquemos la humildad, la gratitud, el perdón, la justicia, y justicia, ponle igual, Torah, si no practicamos Torah, no estamos llevando justicia, por eso el eterno, da tantos consejos, en la Torah, que tus pesas, sean justas, que tus pesas, sean justas, es decir, que sea justo, todo, hay un video, que le titule, y hay un libro, que pueden descargar, en la página, gozoipaz.mx, totalmente gratis, fuera de Shabbat, que le titule, 20 características, de un salvo, y la primer característica, es, que, el salvo, es justo, en todos sus tratos, si, analízate, porque viene el eterno, Yahshua, como vamos a pasar, las fiestas, si tienes que restituir, restituye, y antes de que, antes de que, sea tarde, yo te digo, antes de que venga, de que venga, las fiestas, y antes de que venga, Yahshua, lógico, bueno, si no practicamos justicia, hermanos, si somos injustos, cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, otro consejo, para tener fortaleza espiritual, difunde, la esperanza, en Yahshua, Hamashiach, por eso, siempre le estoy diciendo, amados, Sahin, difundan este video, por todos los medios, que ustedes saben mejor que yo, Facebook, Whatsapp, Telegram, no sé, ustedes saben más de eso, yo no sé, tanto de tecnología de eso, pero ustedes si son muy inteligentes, para eso, tú debes de divulgar, o sea, difundir la esperanza, en Yahshua, Amashia, si tú difunde la esperanza, en Yahshua, Amashia, tienes fortaleza espiritual, mira que te estoy dando, más que una receta médica, si tú me dijeras, oiga Roe, qué puedo hacer, para mejorar mi vista, no soy oftalmólogo, pero te puedo decir, que tomes vitamina A, y que sea kosher, que tomes zinc, etcétera, 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 bueno, sí, pero esto, es más que eso, te estoy dando, que te estoy diciendo, que practiques la humildad, la gratitud, el perdón, la justicia, que difundas la esperanza, en Yahshua, tengo muchos años de edad, pero también muchos años, de difundir la esperanza, en Yahshua, y no me he cansado, mírame, a veces primero la voz, como que me quiere fallar, pero no, no me he cansado, bendito es Yahshua, Amashia, sigo difundiendo la esperanza, en Yahshua, y ya estoy viejo, cuánto más tú, que estás joven, y que sabes manejar, la tecnología rápido, sí, qué pasó, con la recta final 99, pasando el Shabbat, rápido a difundirla, pero por todos los medios, avisar al mundo, que Yahshua viene pronto, con todo esto, que les acabo de mencionar, amados preciosos, preciosos, el eterno Yahshua, se fortalece uno, en Yahshua, al darle, honor, y lo voy a decir así, y gloria, a él, fíjate muy bien, se fortalece uno, es más que una vitamina física, estamos hablando de fortaleza espiritual, de fortaleza mental, bueno, se fortalece uno, en Yahshua, al darle, honor y gloria, cuando alguien en un ministerio, se quiere dar su propia gloria, está perdido, porque no le está dando la gloria al eterno, se la está dando a él, no va a tener fortaleza espiritual, cuando le está dando la gloria al eterno, cuando le está dando la gloria al eterno, y le exaltamos como él se merece, estamos teniendo, almacenando, por así decirlo, más fortaleza espiritual, hace ratito que pasaron unos hermanos a saludarme, yo les decía, hermanos, lo mismo que hago acá, de levantar mis manos, con mi talid, decir, te amo, Yahshua, lo mismo hago en el privado de mi consultorio, de mi casa, cuando nadie me ve, ni siquiera mi esposa, ni mis hijas, cuando nadie me ve, yo estoy solo ahí orando con mi talid, y estoy levantando mis manos, porque alguien que tiene las manos acá, está débil, no, a lo mejor tiene un problema de una articulación del codo, no sé, algo físico, hay que levantar las manos bien, y le estoy exaltando, y le estoy a veces llorando, dándole todo a cabo por la vida, por tantas almas que han reformado, se han transformado a través de su bendita, toda su bendita palabra, etcétera, no soy un payaso, no soy un actor, que venga yo aquí, porque me vean las cámaras, y que vean que qué bonito, no es así, no debe de ser así, tenemos que ser auténticos, y así se obtiene fortaleza espiritual, ahora, la fe, hemos hablado mucho sobre la fe, hace ratito ya, hace unos momentos, oré, y tú fuiste dispuesto a decir, sí, recibo la sanidad en el hombre bendito de Yahshua Mashiach, porque no es el rey palacio, es el que sana, bueno, la fe, qué es, anótenlo, acción, y es poder, ya he dado muchos temas sobre ello, es acción, y poder, es acción, y poder, anótalo, oración, ora, acción, eso lo vamos a ver en otro tema, bueno, ya lo vimos en varios temas, pero, fe, acción, y poder, accionar, por si no, cómo demostramos nuestra fe, porque la fe sin obras, cómo la demostramos, y eso ya está ministrado muchas veces, demostremos la esperanza en Yahshua Mashiach, seamos caritativos, si tú ves que un hermano no tiene lo suficiente, ya dije que una cosa son los pobres, y otra son los necesitados, un pobre es aquel que de plano no tiene nada, un necesitado puede estar pasando una enfermedad, puede necesitar algo, un hijito se le enfermó, etcétera, etcétera, ser caritativos, ser caritativos, y lo voy a decir así, no para gloria de nosotros, no, no, cada Rosjodes, aquí en esta congregación, se ayuda a los necesitados de la congregación local, y cuando han venido hermanos, como ustedes, y no lo podrán negar, y eso no es para pavonearme, es que el Eterno dice que lo que haga la mano derecha, no lo sepa la izquierda, y lo que hace la izquierda, no lo haga la derecha, no lo sepa la derecha, pero si o no se te ha ayudado, si, a veces tú has pasado por un consejo, y yo te he dicho, no te voy a cobrar, ten esta receta, llévatela, ¿cuánto es roe? nada, fuera de Shabbat, o inclusive si es en Shabbat, a veces me han preguntado, no, pues menos en Shabbat, pero de todas maneras, no pensaba yo cobrarte, sean caritativos, es una lección, me tengo que poner como ejemplo, porque soy el roe, tienes que ser caritativo, que se te mueva, se te mueva, perdón, tu corazón, ayudar al que esté necesitado, demos, y eso se reproduce, lo he ministrado muchas, yo creo que si, no miles, pero si cientos de cientos de cientos, de veces si, si yo tengo la jarra llena de agua, porque así me bendice el eterno, y lo comparto con los hermanos necesitados, o si alguien quiero darle un regalo, no acabo de poner la jarra otra vez en la mesa, cuando el eterno ya me la volvió a llenar, el eterno es bueno, seamos caritativos hermanos, seamos, no sean religiosos, no crean que caridad, es pertenecer a la religión tradicional, eso no tiene nada que ver, ser caritativos, eso es correcto, ahora atención, ya ministré varias cosas, pero quiero hacer un alto acá, véanme tantito allá y acá hermanos, preciosos, por favor, el problema es que no se cree, y eso apenas le mandé un cortito, sobre ya sabes que, una de, una parasha de Shemot, si la parasha Shemot, de hace, grabada hace 10 años, el problema es que no se cree, bueno, pero a ver, en la Biblia dice, que el eterno Yahshua, guarda a sus hijos, de mil maneras, de billones de maneras, nos ha guardado de cantidad de cosas, él, esa cuestión de que, por poquito, y me voy al barranco, por poquito, etcétera, no, no existe eso, del por poquito, es la mano de Yahweh movida a nuestro favor, hablamos de los creyentes en Yahshua, como si hay guardadores de Torah, yo no puedo hablar de los demás, pero el sol sale para buenos y malos, y la lluvia cae para buenos y malos, pero estoy hablando de mesiánicos, puros, verdaderos, Kadoshim, no, no por poquito, no, no por poquito, no, sino por la mano de Yahshua, ahora, no anoten nada, y ahorita yo les voy a dictar, sobre todo a la Kila, que está en la, a través de la pantalla, no anoten, escuchenme tantito, véanme, creer, creer que Yahshua puede hacer lo que Él ha dicho, creer que Yahshua puede hacer, porque Él puede hacer todo lo que Él ha dicho, uf, vas a ver bendición tras bendición, ahora anótalo, te lo voy a dictar, creer que Yahshua puede hacer, porque Él lo hace, claro que sí, puede hacer lo que Él ha dicho, creer que Yahshua puede hacer lo que Él ha dicho, creer que Yahshua puede hacer lo que Él ha dicho, que ha dicho, que si oramos por un enfermo, Él lo sana, que si echamos fuera los demás, no se van, como de que no, en el nombre bendito de Yahshua, no es por nuestros méritos, es por orar, pero es en Yahshua, oración en Yahshua, esta clase de demonios, no se va sino con ayuno y oración, no, eso no, está mal, no es por el ayuno, porque si no entra el ego, es por mi ayuno, ya ayuné tanto, es como cuando antes oía, o yo lo oí mucho, hay que expulsar esos demonios, de esa persona, está siendo feo, decían algunos, hay que guardar tres días de ayuno, como si fuera por su fuerza, no hombre, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, sin Yahshua no podemos hacer nada, Juan 15 5, sin mí nada podéis hacer, aleluya, creer que Yahshua puede hacer lo que él ha dicho, que ha dicho, mira todas las promesas, tenemos miles de promesas aquí, donde a los hijos puros, verdaderos, santos, guardadores de su bendita Torah, temerosos de Yahweh, no chismosos, no fornicarios, no adultos, no nada de eso, pues ellos no son hermanos, ni hijos del eterno, los va a guardar, creer que Yahshua puede hacer lo que él ha dicho, grábatelo muy bien, yo si creo, que mi Elohim, Yahweh, Yahshua HaMashiach, puede hacer eso y más, todo lo que él quiere, él es soberano, todo lo que él ha dicho, todo lo que él ha dicho, él va a mandar a sus benditos malajim, para protegerme, a mí, a mi familia, ¿lo crees tú? Creer que Yahshua puede hacer lo que él ha dicho, aleluya, ¿por qué tener miedo? Bueno, si estamos nosotros dispuestos a actuar sobre este, esta premisa, esta frase que les acabo yo de dictar, entonces tendremos bendiciones bastantes, vamos otra vez a donde estábamos ahí, a primera de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 20, a ver, el problema es, que a veces, cada quien se analiza y dice, no, yo estoy mal ante el Eterno, y si no lo reconoce, es porque está loco, porque de plano no es salvo, pero si dice, no, es que viene el espíritu de Yahweh, nos dice, no, estás mal, hijo, estás mal, hija, tienes que arrepentirte de esto, estás mal, primero de Juan 3, 20, pues si nuestro corazón, nos reprende, mayor que nuestro corazón, es el ojín, a ver, el Eterno es el que nos reprende, no, nos dice, a ver, estás mal, porque si tú, es que este, hay que ver, a quien le está hablando, a creyentes, en Yahshua, guardadores de Torah, no les enseñaba a guardar el domingo, Juan, como crees, no, el Shabbat, las fiestas del Eterno, como las que acabamos de festejar, los Jodes, y inicio de año hebreo, y las que vienen, eso les enseñaba, pues si nuestro corazón, nos reprende, o sea, si nos reprende, decimos, estoy mal, la conciencia avisa, mayor que nuestro corazón, es Yahweh, y él sabe, todas las cosas, hasta nuestros pensamientos, por eso grabé el tema, o ya lo tienes pues, los pensamientos, son aptos, para Yahshua, porque dice, no codiciarás, no codiciarás con el pensamiento, ni siquiera es una acción, ya se está codiciando, vean ese tema, está interesante, y él sabe todas las cosas, luego dice 21, amados, si nuestro corazón, no nos reprende, confianza tenemos en Yahweh, aleluya, y es ahí entonces, cuando tienes fortaleza espiritual, antes no, sí, 22, y cualquiera cosa, que pidiéramos, subraya, eso con amarillo, yo lo tengo bien subrayado, desde hace años, y cualquiera cosa, que pidiéramos, la recibiremos, de él, porque guardamos, sus mandamientos, o los de Roma, los de Egipto, los de la secta pulana, nada, la Torah, guardamos la Torah, y hacemos las cosas, que son agradables, delante de él, acaso el chisme, cualquier pecado, será agradable, delante de él, claro que no, que es agradable, delante de él, que nos reunamos, que no nos estemos, comiendo unos a otros, que vengamos a adorarle a él, que le demos toda honra a él, nadie es mayor, que yo sea el rey, de todas maneras, somos hermanos, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, un consejo, aparte de lo que ya, es de, no quieras controlar, lo que no puedas controlar, o sea, controla nada más, lo que puedas controlar, porque si no, 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 no queramos, no querramos controlar, lo que no podamos controlar, nada más, con lo que ya tenemos, es bastante, si a ti te he dado un ministerio, confórmate con eso, si te ha dado dos o tres, que bueno, pero cumple bien con ellos, todos, ahora, ciertamente, otro consejo, hay que aprender, de los errores cometidos, no dije de los pecados, se supone que ya no pecamos, verdad, pero en sí, seguimos pecando, porque el que dice, que no peca, le ofende al eterno, diciéndole mentiroso, aprendamos, de los errores, que hemos cometido, y también de los pecados, si has pecado, ahora, ya expliqué, cómo se obtiene, la fortaleza espiritual, ahora, voy a explicarles, hermanos, de la Keilah mundial, y también de la local, por si alguno faltó, en esos días, cómo se, cómo, cómo se reconoce, una persona, que está fuerte, en el espíritu, entonces, vamos a ver eso, las personas fuertes, son, uno, las personas, que confiamos, en Yahshua, Hamashir, lo acabamos de leer, en la Tanaj, confiamos en Yahshua, entonces, tenemos fortaleza espiritual, porque si confías, en tus propias fuerzas, en lo que puedas hacer, en lo que puedas controlar, aunque no te toque, eso estás confiando, en ti mismo, no, las personas fuertes, espiritualmente, somos, las personas, que confiamos, en Yahshua, Hamashir, dos, y por lo tanto, es consecuencia, del primer punto, tenemos, desarrollada, la autoconfianza, no, porque nos querramos, que no dependemos, de Yahweh, al contrario, el eterno, confiamos en Yahweh, como confiamos en Yahweh, tenemos, desarrollada, la confianza, la autoconfianza, que hacemos, ciertas cosas, como no nos salimos, de la Torah, todo nos va a salir bien, cada quien, en su carrera, profesional, o en su oficio, que tenga, sea cual sea, sea cualquier profesión, o cualquier oficio, tenemos autoconfianza, en lo que vamos a hacer, pero que no será, en lo espiritual, tenemos autoconfianza, pero porque nos está, dirigiendo, el Ruajacodis, tres, nos mantenemos, no a veces arriba, y a veces abajo, nos mantenemos en Yahshua, y aún así, hacia arriba, siempre, arriba, 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 nos mantenemos, cuatro, característica, pues, cuarta característica, de quien tiene fortaleza espiritual, somos decididos, somos decididos, a hacer las cosas, y las hacemos, y si viene una revelación, del espíritu de Yahweh, del Ruajacodis, los que tenemos eso, entonces, actuamos, y rápido, somos decididos, cinco, otra característica, de aquel que tiene fortaleza espiritual, somos, o vamos más bien, por nuestros objetivos, cuáles son mis, anótenlo, vamos por nuestros objetivos, ¿cuáles son nuestros objetivos? En el caso mío, llevar almas a los pies de Yahshua, y sin embargo, sirvo inútil soy, porque el libro de los hechos dice, que el que agrega las almas, es Yahshua Mashiach, pero si nos mandó, anunciar la besora, lo que ahora va a ser, quiere ser prohibido en Israel, imagínense nada más, de eso ya hablamos, entonces, vamos por nuestros objetivos, vamos por nuestros objetivos, piensa en eso, y en lo secular, también vamos, por nuestros objetivos, con la bendición, del todopoderoso Yahweh, punto siguiente, superamos eventos adversos, ya dije que la fragilidad, no es una cualidad, superamos eventos adversos, superamos eventos adversos, gracias a Yahshua, no digo que por nuestras propias fuerzas, superamos eventos adversos, pero es que ya tenemos, su espíritu, el que tiene el espíritu de Yahweh, ese tiene, ahí hay libertad, eso dice la Tanaj, guardando Torah, guardando Torah, yo oí en muchas iglesias cantar, donde está el espíritu de Dios, hay libertad, pero cuáles están encadenados, por el diablo, no guardando Torah, superamos eventos adversos, punto siguiente, porque tenemos fe en Yahshua Jamashiah, y tenemos fe en nosotros, a ver cómo está eso, a ver tenemos fe en Yahshua Jamashiah, yo tengo fe en Yahshua, y como tengo fe en Yahshua, yo tengo fe que mis ojos, no van a ver nada malo, y se acabó, no sé si me di a entender, no es que yo dependa de mí mismo, no, mi fe está puesto en Yahshua, y entonces yo tengo fe, que no le voy a fallar, creer, confiar y obedecer a Yahshua, ahora, uno sabe cuando está bien, o cuando está mal, uno, ante Yahshua Jamashiah, uno lo sabe, para qué os hacéis, dice Rav Shaul, o sea, uno lo sabe, o no, uno sabe si está bien, con Yahshua Jamashiah o no, y voy terminando, eso se llama, resiliencia, así le estuve ministrando a los grupos, fueron muchos grupos, muy bonitos, saludos a todos, amados a Aguin que vinieron, y a los que no pudieron venir, aquí tienes las enseñanzas, voy a dar las otras enseñanzas, que no escuchaste, por no haber podido venir, otros no quisieron venir, bueno, pero ese ya es problema, de ellos, no, porque pudiendo venir, no quisieron, tremendo, verdad, invitación rechazada, bueno, pero no te guardo rencor, no estoy loco, soy mesiánico, de veras, pero me dio tristeza, no verte aquí, danzando entre los hermanos, y entre las hermanas, eso si me dio tristeza, que no se valore, lo que se tiene, ahora que se tiene, entonces, resiliencia, ahorita explico, qué es resiliencia, piensa, antes de actuar, escucha muy bien, en el consejo, para cualquier decisión, que yo voy a tomar, pido consejo, al rojo, Padre eterno, Yashua, enmudece cualquier espíritu, que no exalte, tu bendito nombre, solamente quiero, oír tu preciosa voz, así como la oración, que hago al iniciar un tema, está bien, lo que pienso hacer, o no, y clarito siento, no, no lo hagas, o si, hazlo, porque, porque ya hay comunión, bendito, Yashua Mashiach, eso tiene que haber en ti, pero si sigues, pecando, y escondiéndote, eso no lo quiere el eterno, nunca tendrás fortaleza espiritual, ni mental, qué es la resiliencia, anótenlo, es la capacidad, que tiene una persona, para superar, circunstancias, circunstancias traumáticas, anótenlo, eso es resiliencia, esa palabra, la utilicé en un tema, en el 2021, es la capacidad, que tiene una persona, para superar, circunstancias, traumáticas, a veces, los que hemos pasado, ciertos traumas, pero para que me entiendan mejor, a ver, no es que yo quiera recordar, a cada rato, que estuve enfermo, muy grave, no, pero es que vaya, si hasta disfruté, ver la puerta, de los Shammai, para mí, no fue ningún trauma, pero muchas veces, el diablo quiere, ustedes me van a entender, muy bien, todos los que han sido, operados de algo grave, o de alguna cosa, como que el diablo, quiere meternos otra vez, los momentos, en que estábamos, siendo llevados al quirófano, etcétera, como que te quiere meter, échalo fuera, rápido, valga la redundancia, fuera, en el nombre de Yahshua Mashiach, ya, estamos sanos, ya, para que lloriquear, es la capacidad, que tiene una persona, para superar, circunstancias traumáticas, de cualquier tipo, de cualquier tipo, hermanos, espirituales, del alma, como quieras llamarle, físicas, capacidad, que tiene una persona, para superar, circunstancias traumáticas, ahí tienes, lo que es, fortaleza espiritual, mental, como se obtiene, todas las características, que pide el eterno, lo que pide el eterno, y, si tú quieres, lo tomas, y si no, lo dejas, yo te aconsejo, que lo tomes, porque es una buena lección, sacada de la Biblia, por eso empecé, cierren, vayan, tramos, su taná, y sus apuntes, por eso empecé, con unas citas, de la bendita taná, primera de Yohanan, tres, veinte al veintidós, aleluya, bendito es el abacados, el ojín, por lo que ministraba hoy, nuestro amado Rue Luis, en la mañana, sobre, Corbanot, etcétera, Karof, cerca, Rahok, lejos, que estemos cerca de Yahweh, Yahweh, Karof, Lev Shelli, Leolam, es como si dijera yo, el ojín, Yahweh, siempre está cerca de mi corazón, siempre, o sea, que sea eso así,